Quisiéramos inicialmente, por supuesto, felicitar esta instancia, esta gran reunión, una enorme convocatoria que seguramente tiene que ver con la suma del momento de la granja, también por la despedida parcial del Presidente Sabatini y la bienvenida a Martín Belenda como nuevo Presidente de esta entrañable y señera institución. Claro que Mario va a estar a la orden, integra la directiva y es un hasta luego porque en definitiva deja la presidencia pero estará cercano como ha sido todos estos años en el interés del sector granjero y a impulsar lo que es la sociedad, fomento y defensa agraria de la forma tan destacada como lo ha hecho y que hemos tenido de parte de él siempre los planteos muy claros y concretos en defensa de su sector pero también con la visión muy clara de cuáles son los caminos que deberíamos recorrer juntos y que estamos haciéndolo de la mejor manera. Muchos temas se han colocado aquí sobre el panorama y la perspectiva de la granja pero hay uno que no lo podemos soslayar que es el enorme impacto que ha tenido este año por el tema de la sequía histórica que hemos vivido y que ha impactado no solo la granja pero todos los sistemas productivos del país. Hemos estado durante muchos meses dedicados de lleno en el Ministerio a diseñar las políticas para tratar de paliar la situación con la consigna no solo del Ministerio pero de todo el gobierno, las empresas públicas, de tratar de primero aliviar la carga del sector con el objetivo fundamental de mantener a todos los productores de pie, todas las unidades productivas en funcionamiento y tratar de aliviarle la carga y mitigar los efectos de una sequía que claramente va a ser de altísimo impacto para todos los productores, para todas las familias que están involucradas y que nos pone el enorme desafío de poder seguir adelante con distintas baterías de medidas que hemos tomado. Lógicamente que nada sustituye lo que es la pérdida productiva que en este caso en algunos rubros de granjeros que hemos visitado en distintas oportunidades hemos visto como el productor va a generar 30, 40% del ingreso que generó en los últimos años en función de la pérdida productiva que lo agarra inclusive ya sobre el final del ciclo productivo en muchos casos ya incurriendo en todos los costos y que genera una enorme pérdida económica para lo cual estamos tomando dentro de lo que está a nuestro alcance las mejores medidas para poder paliar y poder dar instrumentos para que ese productor pueda continuar. Más allá de la pérdida productiva también hay una afectación porque pocas veces se comprende cuando la preocupación mayor de la sociedad es respecto del precio de las frutas y verduras. Y en realidad yo creo que aquí reitero algo que comentábamos en otro congreso de productores de que no hay suficiente conciencia de parte de la sociedad de los efectos de una sequía que la venimos llevando hace 3 o 4 años que tuvo su mayor impacto es cierto en el sector granjero en el sur del país Montevideo, Canelones, San José, Calonia, los departamentos más afectados en esta oportunidad pero que es una secuencia de problemas que han impactado sequías consecutivas que han mermado los reservorios de agua y que nos han dejado sin instrumentos y que claramente la sociedad recién hace pocos días cuando empezaran las alertas principales del faltante de agua potable que pudiera estar afectando el consumo humano en la zona metropolitana de Montevideo despertó a la realidad de la sequía. Y esto es un tema que nos interpela a todos porque en realidad no hemos tenido la suficiente capacidad los que estamos, somos integrantes hace muchos años del sector agropecuario de poder transmitir la importancia que tiene el sector y cómo nos tenemos que preparar mucho mejor para enfrentar en el futuro circunstancias tan adversas como la que estamos enfrentando. Está claro que el Uruguay no está preparado para enfrentar las sequías o no está preparado para enfrentar los efectos de un cambio climático que nadie puede discutir y que claramente a pesar de nuestra resiliencia nos ha agarrado con un nivel de reservas mínimas y que no han sido suficientes a pesar de los esfuerzos del productor para poder paliar una situación crítica en cuanto a la disponibilidad de los alimentos. Pero lo más importante aquí es el precio de la fruta y la verdura. Las preguntas más frecuentes eran cuándo se van a importar para que los precios no se disparen. Y en definitiva esa fue una de las políticas de mayor esfuerzo que tuvimos en el Ministerio junto con la dirección de la granja, de tratar de buscar los equilibrios justos, donde debe estar abastecido el mercado, donde no debe haber especulación del punto de vista del faltante de los productos, cosa que es difícil de lograr. Pero al mismo tiempo no es la solución la importación indiscriminada de productos que sería en definitiva el tiro de gracia para muchos productores que aquí están y a lo largo de todo el país la vienen peleando para abastecer el sector. No es la solución la importación indiscriminada porque además se ha comprobado que muchas veces la importación no es suficiente para bajar el precio al consumidor que sí lo reclama y sí tiene derecho que tengamos toda nuestra atención y nuestra energía para lograr asegurar ese abastecimiento porque muchas veces la importación queda en el margen del importador y terminamos afectados todos sin tener la respuesta necesaria del abastecimiento justo de la presión o la baja de los precios. Por otra parte también diseñamos sistemas novedosos de tratar de salvaguardar el sector productivo en una circunstancia de dificultades faltante de producto abriendo el canal parcial para que parte de esa importación necesaria, diseñada, programada, que no sea excesiva para asegurar el abastecimiento esté en manos de los grupos de productores. Y eso fue un ejercicio novedoso de esta administración, abriéndole la puerta sin que eso no haya tenido discusiones, sectores importadores que reclamaron su derecho a hacerla operativa, pero también mirábamos la salvaguardar el sector productivo ya golpeado y que tuviera la oportunidad de mantener sus fuentes de aprovisionamiento, su clientela mantenida en forma correcta, pero además tratando de traer la medida y el volumen justo del producto al precio necesario para justamente mantener sus canales de comercialización. Y eso fue un gran esfuerzo que lo seguimos haciendo y así fue en la zanahoria, así fue en la papa y así lo estamos haciendo con el ajo. Y otros productos vendrán en el futuro porque ciertamente otros productos escasearán más a lo largo del año cuando todavía tenemos aprovisionamiento suficiente de algunos productos como zapallo, como boñato, como frutas, como la manzana y la pera, pero que seguramente a lo largo del año tendremos necesidad de aplicar algún instrumento similar. Las ayudas fueron muy importantes en todo sentido. El alivio de las tarifas de UTE para los sectores que aplicaban al riego, riego que fue mucho más escaso, mucho más difícil, hubo que usar mucho más kilovat para remontar el agua desde los pozos o desde los reservorios que estaban mucho más lejanos que antes y eso lógicamente que derivó en una señal importante para reducir la tarifa de UTE de la misma manera que los sectores que tienen cámaras para el sector granjero fueron también contemplados con este aspecto. Ya se comentó aquí respecto de las exoneraciones del VPS, pero muchas de las ayudas más directas fueron en función de créditos otorgados para los sectores granjeros, la apicultura, la hortifruticultura, además de otros sectores como la avicultura, la vitivinicultura que también fueron contemplados. Pero me voy a restringir en función de los que son más numerosos en esta institución que son los créditos que contemplaron a más de 650 productores granjeros de todo el país por 300 millones de dólares, 300 millones de pesos, perdón, 100 millones de pesos solamente para productores de Montevideo y con una realidad, 100 productores de Montevideo con 51 millones de pesos. Y en el total de todo el país, 307 horticultores, 145 horticultores y 544 horticultores, totalizando estos casi 300 millones de pesos de ayuda con promedios que fueron importantes y cuyas características fundamentales son dos años de gracia, la primera amortización en el año 2025 y luego 2026 y 2027 para darle justamente el necesario oxígeno, siendo que son créditos a cero interés, el interés negociado que para otros sectores es del 2% lo absorbe la dirección de la granja, que además está gestionando y apoyando a los productores y a las gremiales para justamente canalizar estos créditos a través de República Microfinanzas como un instrumento de ayuda de gran volumen. Más allá de esto, la propia dirección de la granja y hemos canalizado junto al Gobierno Nacional la disponibilidad de más recursos para el sector y que justamente la dirección de la granja el año pasado distribuyó dentro de sus distintas obligaciones una cifra récord de más de 600 millones de pesos para todos los sectores granjeros como lo demostramos en distintas presentaciones, sean al Parlamento, sean gremiales que nos han solicitado siendo una de las mayores ayudas históricas del punto de vista de moneda corriente que el director de la dirección de la granja ha canalizado para ayudar al sector. Estamos haciendo esfuerzos también para reiterar que estas cifras importantes volcadas al sector que necesita mantenerse de pie, que es estratégico, que es sumamente importante como ya se ha dicho, pero nunca está de más reiterar respecto de la importancia estratégica de la nutrición, de la salud pública y de la seguridad alimentaria de nuestra población en cuanto a equilibrios nutricionales tan indispensables en la ingesta de frutas y verduras de seguir apoyando un sector que está en problemas, que viene hace muchos años en problemas y que estamos de acuerdo que hay un problema estructural que tenemos que solucionar y que enseguida vamos a comentarlo. El Instituto de la Granja tan discutido y que el año pasado en esta misma asamblea dijimos que había un compromiso de gobierno, que es cierto, pero luego con la convocatoria a distintas entidades gremiales no está la unanimidad de las principales organizaciones gremiales de productores granjeros respecto de la utilidad en estas circunstancias del Instituto de la Granja. Y esto es un aspecto central, nosotros no podemos llevar y crear falsas expectativas que el Instituto de la Granja sea una solución genérica por sí mismo por el aspecto institucional. Y yo creo que aquí es muy importante la opinión de todas las gremiales. Realmente creemos que vamos a solucionar los problemas estructurales de la granja creando un instituto diferente al ya existente. Esta es la duda que genera en cada una de las organizaciones y reuniones que hemos convocado y que sentimos aquí en esta asamblea que no hay tampoco la unanimidad correspondiente. Entonces, yo creo que esto es un tema de enorme profundidad de discusión. Es cierto, sí, que esta administración propuso y fue votado por unanimidad, pero no se llegó a la discusión profunda de la utilidad o no del Instituto del punto de vista de la canalización de los recursos. Y invito a que este sea un ejercicio, puesto que en esta próxima rendición de cuentas es la última oportunidad que tendremos de confirmar o no la creación de este instituto y sería muy favorable y muy positivo, más allá de la discusión parlamentaria, que los sectores directamente interesados, involucrados, beneficiarios de este instituto pudieran manifestarse en forma bien concreta. Vamos, muchos temas y creo celebro el hecho de que algún integrante de tanta trayectoria nos haya colocado en esta asamblea con clarividencia nada tan positivo como siempre tener la esperanza del cambio y la visión del futuro. La edad no es nunca cronológica, la edad es de mentalidad. Entonces celebro que personas de tanta trayectoria estén en una posición de proponer, de tener ideas modernas, de traer perspectivas de futuro. Nosotros compartimos plenamente esa visión en el sentido de que la granja tiene un problema estructural que debe resolver. Hablamos del tema de riego y por supuesto que hay mucho para hablar, hoy ya estamos demasiado adelantados ya en la oratoria y no quiero incursionar en este tema que es un tema estructural que debemos resolverlo para mejorar nuestro sistema de adaptación al cambio climático que es real. Pero consecuentemente a la instalación de sistemas de riego, mejorar los que ya existen, son las fuentes de agua, fatalmente vamos a entrar en una encerrona que ha estado toda la vida el sector granjero. La granja si produce más, vende más barato. La granja si produce más, no tiene colocación suficiente para su producción. Y estoy de acuerdo que hay que mejorar el mercado combatiendo el contrabando, tenemos que combatir también la demanda promocionando nuestros productos en el mercado interno, pero si nosotros tenemos un segundo escalón productivo no hay colocación suficiente y fatalmente va a ir contra el precio final porque vamos a estar sobre ofertando el mercado y tendremos un problema económico de ecuación mucho peor porque vayamos a ir invirtiendo en sistemas productivos más eficientes y vamos a estar encerrados en esa lógica que ha condenado la granja durante muchos años. Y lo cierto es que muchos lo han intentado, no estoy descubriendo la pólvora, todos saben que el proyecto de la granja exportadora hasta ahora ha sido fracaso tras fracaso, fuera algunas excepciones que todavía están y que nos tenemos que tomarlas como experiencia y como referencia. En este sentido yo creo que hay una oportunidad y debemos profundizar todos en las posibilidades de una granja exportadora de algunos rubros y para eso lógicamente que tenemos que tener la formalización del sector en mayor grado, tenemos que tener la trazabilidad de la producción, tenemos que tener sistemas de información más afinados, tenemos que tener certificaciones de procesos y de productos que nos den un valor agregado muy superior al que actualmente nosotros podemos colocar en el mercado. Y además tener más mercados y para eso les cuento que la próxima semana he dispuesto que el director de la granja viaje para tratar de traer más información de una misión importante que concurrimos allí a China, nuestro principal socio comercial, que tiene un enorme desarrollo de la producción norte y frutícola que pudimos apreciar desde el sector productivo hasta el sector de la investigación. Invitados por el gobierno de China, dispuse que parte de la delegación fuera integrada por el director de la granja para profundizar en las posibilidades que tenemos de complementación, sea desde el punto de vista de la investigación, sea desde el punto de vista de la producción, sea desde el punto de vista de la generación de intercambio de tecnología, para ver si podemos descubrir allí algún rubro productivo novedoso para el Uruguay que se adapte a nuestras condiciones pero que asegure una colocación de producto en el exterior que nos dé una distinta posibilidad. Una anécdota muy cortita, Presidente, viajamos de la ciudad de Weifang a la ciudad de Beijing en un tren rápido a más de 300 kilómetros por hora. Durante 40 minutos contados del cronómetro vimos invernáculos a esa velocidad, a derecha e izquierda perder de vista. Invernáculos totalmente automatizados y que ellos nos habían comentado cifras que es poco creíbles, que tenían solamente en esa provincia más de 200.000 hectáreas bajo cubierta. Nos llevaron a una exposición de hortalizas, frutas, verduras realmente excepcionales como si nos llevaran a la ganadería del Expo Prado. Obviamente que eran productos de excepción, pero de una calidad, de una variedad realmente asombrosa, con las mejores técnicas de robótica, de hidroponia, sistemas productivos automatizados de nutrición, con y sin uso de tierras, con una sanidad donde se mitigan o se reducen drásticamente el uso de agroquímicos. Entonces allí yo creo que hay una enorme oportunidad de que nosotros tengamos, aprovechando las buenas relaciones bilaterales y que nos abrieron las puertas, de tener este contacto y poder profundizar a partir de la dirección de la granja y de los sistemas de investigación y producción, alternativas productivas hacia el futuro para generar una producción exportable del Uruguay que pueda eventualmente cambiar la realidad de la granja. Mientras tanto, que esto es una especie de sueño, pero viene con la acción de la propuesta, vamos a estar trabajando comprometidos en todos los aspectos, apoyando la nueva directiva, tratando de trabajar en el aspecto de la aplicación de los agroquímicos, tratando de ser más racionales respecto a dar las garantías respecto de la inocuidad de los productos, a formalizar cada vez más a la granja, tratar de darle los apoyos necesarios y pelear, sí, en el caso de que no se avance en la conformación definitiva del Instituto de la Granja, por los recursos que la dirección de la granja necesita para apoyar a la producción. Y en eso nos vamos a claudicar, tenemos el compromiso del Presidente de la República de que vamos a avanzar en ese sentido y recordemos que la dirección de la granja tiene una activa participación de los productores, a los cuales estimulamos que se comprometan y que trabajen cada vez más cercanos a un gobierno que aprecia al sector, que entiende la importancia, que los va a estar apoyando como hacía todos los sectores. Todos los sectores han sido impactados por la sequía, estamos apoyando a nuestro alcance a todos ellos, pero ninguno va a recibir el apoyo que recibe la granja por la consideración estratégica que entiende el gobierno que tiene este sector tan importante. Muchas gracias.